¡A la derecha! Espectacular función la que pudieron disfrutar los fanáticos al boxe en nuestra ciudad. Una batalla entre pugilistas regios y neolaredenses. La pelea estelar la protagonizaron Miguel el Tigre Ruiz y Jesús Memín García, pactada 10 rounds en peso ligero. Este último se ganó la apatía del respetable por burlarse constantemente de su contrincante. Aún así, el boxeador fronterizo no tardó en demostrar su contundente pegada y mandó la lona al anfitrión apenas en el primer asalto. El Tigre se levantó y le puso garra al combate, acertando algunos golpes de peligro para el Memín. Pero fue en el ocaso del séptimo episodio que García Fini quitó por la vía del cloroformo. Imágenes de Ignacio Chavarría, Héctor Tello. Azteca Deportes. El vencedor de esta pelea, Jesús Memín García.